Bueno, le damos una bienvenida a Antonella Sudasassi, la directora del Despertar los Deshormigas y más recientemente, Emerald de un Cuerpo que Arde, quien nos acompaña hoy para conversar un poco y contarnos un poco más de cómo fue el proceso de creación del Despertar los Deshormigas y también en general de los proyectos que está trabajando actualmente. Hola, soy Antonella Sudasassi Fernis, directora guionista y productora. Estudié en la Universidad de Costa Rica, Comunicación y me especialicé en producción audiovisual. Soy directora de cine, mi primera película se llama El Despertar de las Hormigas que estrené ya en la Berlinale en el 2019, hace ya ratillo y ahora estoy en la postproducción de una película que se llama Memorias de un Cuerpo que Arde, que es una película que mezcla elementos de la ficción y el documental y busca hablar sobre lo que fue para nuestras abuelas crecer, digamos, en Costa Rica, cómo se fueron descubriendo como mujeres y cómo fueron descubriendo su propia sexualidad. Esta película la produjimos con Substance Fields, mi productora con la que trabajo actualmente. En El Despertar de las Hormigas se trata como una triple encrucijada, triple expectativa que se le pone a las mujeres hoy en día de ser madre, de ser cuidadora, de ser proveedora e inclusive en el caso del personaje de Isa, de ser además amante, ¿verdad? En este caso, ¿cómo considera usted que esta expectativa ha variado durante el tiempo? ¿Considera que todavía está presente para las generaciones más jóvenes? ¿O más bien es un tema que yo diría que ya con el paso del tiempo ha ido cambiando y ha ido, digamos, mejorando con respecto a los derechos y las oportunidades que reciben las mujeres jóvenes hoy en día? A ver, yo creo que siempre va mutando, ¿verdad? Las exigencias o expectativas que se tienen según el rol que se ejerce en la sociedad. En el caso de la película, por ejemplo, yo sí quería hablar mucho sobre las expectativas que se autoasumen inclusive, ni siquiera es que la sociedad necesariamente se está presionando para que hagas todas esas cosas, sino que nada más se autoasumen porque tuviste una crianza específica y vas moldeándote a ser de cierta forma, ¿no? A cumplir con ciertas expectativas, con el rol que te toca cumplir dentro de tu familia, dentro de tu círculo donde vivís, etc. Creo que sí, o sea, sinceramente siento que siguen habiendo muchísimas expectativas, ¿sabes? A las mujeres casi siempre se les exige, pues eso, ser las cuidadoras, ¿verdad? Se les sigue sobrecargando a las mujeres el rol de cuidadora de sus hijos y las expectativas de poder hacerlo todo, ¿verdad? De ser una profesional exitosa, de ser una madre exitosa, de estar ahí para los demás siempre, ¿verdad? Creo que todavía en diferente medida, por supuesto, ¿verdad? No puedes compararlo con las expectativas que tenían nuestras abuelas a raíz de esta película que estoy trabajando. No es lo mismo, ha ido evolucionando, pero sigue siempre habiendo, ¿verdad? Un nivel de exigencia muy alto a las mujeres de ser casi que perfectas, ¿no? Y cumplir en todo y dar todo siempre al 100%. Y bueno, obviamente sigue habiendo muchísimo machismo. Entonces, desgraciadamente, ¿verdad? Las exigencias a las mujeres, incluso en lo laboral, en lo profesional, siguen siendo muy altas en comparación, ¿verdad? Y en lo doméstico también. En lo doméstico también existe esta exigencia de ser la supermamá. Entonces, pueden variar, pueden ir cambiando, pueden ir mutando, pero no dejan de existir. Conectando con esto y también haciendo mención de memorias de un cuerpo que arde, ¿verdad? Me parece que otro tema que tal vez está presente en sus dos largos es el tema de la sexualidad y de los derechos sexuales de la mujer. Como este ciclo trata sobre los derechos de la mujer, se llama Todos los Derechos, Todas las Mujeres, ¿verdad? A mí me interesaba saber, digamos, cuál es su perspectiva con respecto a la importancia de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer dentro de lo que es la realización de una vida plena. Porque siento que es un tema que, aunque no es el principal, es un tema que está muy presente tanto el personaje de Isa cuando decide que ella no quiere tener más hijos a como lo que menciona de Memorias de un cuerpo que arde, que es sobre este como segundo despertar de esas señoras, digamos, ya a sus 70 años o más. Sí, claro. Bueno, yo de hecho el proyecto, o sea, digamos, el despertar de las hormigas y tanto memorias, tuve como esta intención de conversar sobre la sexualidad femenina. O sea, esa fue como la semillita que hizo que los proyectos crecieran, ¿no? ¿Por qué? Porque yo cuando me crié, digo, yo no, o sea, la educación sexual era prácticamente inexistente. O sea, yo sé que ahora se habla muchísimo más, pero ¿hasta qué punto? Porque muchas veces está super viciado, ¿no? El acceso a la información sobre sexualidad. Entonces, bueno, yo quería de alguna u otra forma responder muchas de las preguntas o inquietudes que yo tuve cuando fui creciendo y además generar una especie de diálogo en torno a estos temas, ¿verdad? Que siguen siendo tabú. O sea, por más que uno no crea, ¿verdad? Y haya tanta liberación sexual y se esté replanteando tantas cosas, ¿verdad? Actualmente todavía sigue habiendo muchísimo tabú para hablar de sexualidad. Entonces, sí, definitivamente los derechos sexuales de cualquier persona son parte fundamental de los derechos como ser humano. En el caso de las mujeres, la sexualidad, el apropiarse de su propia sexualidad, de su cuerpo, de tomar decisiones sobre él, pues resulta fundamental para vivir una vida plena, sin duda alguna. Y tal vez me gustaría pasar una pregunta un poco más personal, un toque más general, tal vez no tanto metiéndonos como en su obra. Y es que estamos como en un momento en el que el arte creado por mujeres es pivotal, digamos, para los movimientos culturales. Y pues usted que ya tiene una trayectoria más larga en esto, ya ha producido sus largos trajes y demás, me gustaría saber tal vez cuáles serían como esos aprendizajes que ha tenido o como esos tips que usted diría, esto todo el mundo tiene que saber, especialmente como dirigido a otras mujeres que quieran seguir el camino que está siguiendo actualmente, de ser directora de cine y de trabajar en el mundo del audiovisual. Uy, qué difícil, no sé, sinceramente, sabes, o sea, yo creo que obviamente estamos ante un cambio cultural importante, de verdad, creo que el rol de la mujer, el papel de la mujer, inclusive, o sea, en general, los roles asignados como por nacimiento o por sexo, ya pues sí, se han, ¿cómo se llama? Se han cuestionado mucho y se han replanteado bastante. Entonces, en ese sentido, el crear arte, obviamente, es fundamental para el hacer arte, ¿verdad? Es fundamental para ayudar a ese cuestionamiento. Y de alguna u otra forma, yo me animé a dirigir películas porque había visto otras mujeres haciéndolo, entonces, cercanas, ¿no? O sea, personas que tal vez no sentía que vivían extremadamente lejos y que tenían otra realidad y que vivían en otro mundo, sino personas que de alguna u otra forma yo podía encontrar más cercanas a mi realidad. Entonces, el tener esos referentes para mí fue fundamental en mi decisión de yo sí puedo lograr hacer películas, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas vamos abriendo camino, o sea, decir, las que estuvieron antes que yo en esto, ¿verdad? Fueron abriendo camino para que yo me atreviera a hacerlo. Y sé que eso va a dar coraje y valentía a otras personas que vienen detrás. Creo que eso del arte es una herramienta para cuestionar, para crear diálogos, para tener una mirada crítica ante la realidad que vivimos. Para mí, o sea, yo parto que el arte para mí es eso, ¿no? El buscar respuestas, el crear conversación, el profundizar en temas que me son interesantes a mí. Entonces, si tuviera que decir algo, pues confiar en ese instinto creador, digamos, de alguna u otra forma. O sea, creer en que sos capaz de lograr crear arte, lograr crear un diálogo a través del arte que haces y tener el valor, porque se requiere muchísimo valor, la persistencia, la perseverancia, ¿no? Para embarcar, digamos, los proyectos artísticos que quieras hacer. Tal vez hablando un poco de lo que ha sido como sus dos largometrajes, para usted, ¿cuál ha sido como la principal diferencia entre el trabajo tal vez más de ficción pura, como un cinema de autor, en el caso El Despertar de las Hormigas, ¿verdad? Narrando como una historia completamente ficcional y el salto después a trabajar como con este mix entre lo que es la ficción y el documental. ¿Cómo ha sido, digamos, la experiencia para usted como directora? Ha sido un reto inmenso. O sea, realmente ha sido, digamos, me ha sacado de mi zona de confort, sin duda alguna, y no porque yo tenga, ¿verdad?, un bagaje enorme en ficción, pero siento que, digamos, la ficción te permite imaginar y crearlo todo de cero. En cambio, desde el documental partís de una realidad y cómo sos consecuente, congruente con las historias que te están contando, ¿no? Y cómo respetar la esencia de esa verdad, de estas protagonistas con las que estás trabajando, a la vez que estás planteando un universo para representar esa verdad que parte de una mentira, ¿no? Que es la ficción. Entonces, ese juego entre realidad, entre verdad y ficción, o entre realidad y esta nueva realidad creada a partir de la ficción, pues ha sido un universo bastante complejo en el que sí he tenido mis procesos de, ¿verdad?, de dudar, de cuestionarme lo que estoy planteando, etc. Es una apuesta y yo todavía no sé si va a funcionar. Yo espero que sí. O sea, yo espero llegar a tener una película que la gente le conmueva, le emocione, que pueda sentir empatía con las historias reales de estas protagonistas y a la vez entretengan viendo esta película. Entonces, sí, ha sido un reto inmenso, inmenso, inmenso que me ha desbalanceado un poco como creadora, pero yo creo que lo interesante de crear es eso, que nunca estás en un territorio seguro, ¿no? Siempre estás probando, estás imaginando, estás planteando, replanteando y, bueno, eso es lo rico un poco del proceso creativo. Claro, me imagino. Y entonces, bueno, Antena, si le parece ya podemos ir haciendo como el cierre, primero que nada quisiera darle muchísimas las gracias por haber sacado el tiempo para estar aquí con nosotros para esta entrevista. Esto pronto esperemos que esté ya disponible para todo el mundo que lo vea. Y, bueno, no sé si Ed quisiera tal vez dar algunas palabras finales. Nadie tenía algún otro proyecto en el que trabajando, que le gustaría así como contarnos un poco. Pero sí, si quiere como ya podemos hacer el cierre, le doy aquí como el micrófono para que usted nos despida, sí. Bueno, Dino, un poco las preguntas que me hiciste me quedaron ahí como dando vueltas y yo creo que tiene que ver con la película El despertar de las hormigas, ¿verdad? Que en algún momento yo empecé esa película ya desde el 2014, ¿verdad? Y la realidad que vivimos hace 10 años, que ya parece mentira, pero son casi 10 años desde que empecé a escribir esa película, pues obviamente las cosas cambian. Y es hermoso ver esa transformación social que hay alrededor de ciertos temas, especialmente el replanteamiento de los roles dados por sexo al nacer o las expectativas que se esperan, ¿verdad? De las personas cuando nacen. Pero creo que queda mucho camino por recorrer. O sea, no podemos parar de cuestionar, digamos. No podemos decir, ah, bueno, ya ahora todo es diferente y ya todo está mejor. Mentira, porque siguen habiendo, ¿verdad? Muchos retos para lograr, bueno, una equidad, un mundo un poquito más equitativo, un poquito más donde se reconozcan todos los derechos, así como dice este ciclo de cine, ¿verdad? Donde se le reconozcan todos los derechos a todas las mujeres o a todas las personas en general, ¿no? Entonces, pues qué lindo tener estas iniciativas de diálogo, estas iniciativas donde el arte hace preguntas, genera conversación alrededor de ciertos temas. Y, pues, gracias por incluir el Despertar de las Hormigas. Bueno, para toda la gente que nos está viendo, nada más recordarles que el Despertar de las Hormigas está disponible en este momento, completamente gratis, en UCRQ.tv para que aprovechen y se den la vuelta y la vean. Y a Antonella de nuevo, muchísimas gracias por darnos un ratito de tiempo y sí, listo estamos. Muchas gracias. Gracias a vos, que estés súper bien, gracias.